Buenos días para toda la localidad, la verdad que es un gusto estar en esta institución modelo de la región, la verdad que siempre lo destaco en diversos eventos a los que asistimos, la verdad que felicitaciones para Ariel. Y bueno, así que estamos acá con toda la delegación y muy contentos de nuestra primera participación. ¿Participación en la región o acá en general de eso? No, no, en la región en general porque este programa que le denominamos ahora en cancha en Las Higueras tiene 7 años, pero siempre habíamos hecho actividades recreativas solamente, salidas a las zonas serranas, a pasar el día y algunos viajes lindos para terminar la temporada, pero deportivas no habíamos hecho ninguno y bueno, esta es nuestra primera incursión en esto. Bueno, ¿y cómo vio a los alumnos en estos días para venir a estas Olimpiadas? No, la verdad que cuando Ariel nos hizo la convocatura allá por mayo, ya desde ese momento empezaron a acercarse muchísimo más a las actividades que les proponemos en nuestra localidad y bueno, la verdad que hoy lo que le decíamos, venimos a conocer otros alumnos, a participar simplemente, pero bueno, la verdad que lo están disfrutando mucho. ¿Cuántos alumnos trajo? Nosotros trajimos 14 alumnos. 14, ¿y en la escuela de usted cuántos son? Y en la escuela tenemos el programa que solamente por ahora abarca la fase adulta, son las 22. Bien, bueno, a seguir participando, ¿no? Ahora se va a expandir a la región. Sí, sí, yo creo que esto los va a entusiasmar muchísimo a los chicos, ya de hecho algunos venían simplemente a mirar, pero bueno, se engancharon y bueno, así que estamos muy contentos nosotros también. Bueno, y también la mirada del profe, ¿y cómo ve esto de incluir? Bueno, nosotros este programa, cuando lo presentamos hace muchísimo tiempo, yo llevo 26 años ya en la localidad, en el área de deportes, bueno, no habíamos tenido tanta adhesión y bueno, en el último gobierno, sí, gracias a Dios, logramos que era la única franja que no estaba incluida dentro del deporte en la localidad, así que bueno, estamos muy contentos y por supuesto que esos necesitan su espacio también y gracias a Dios se ha logrado. Bueno, señor Miriam, bueno, ¿cómo fue su delegación? ¿Cuántos vinieron en su delegación? Muy buenos días, bueno, en mi delegación vinieron 22 chicos que son adultos también porque están en un taller, el taller Aprendiendo a Vivir, que es de General Cabrera y en ese taller la municipalidad hace una extensión del programa Actividades Físicas y en ese programa está incluida la clase de Educación Física dos veces a la semana en el taller. Bueno, ¿cómo fue para ellos, no? Saber que este viernes venían acá a las Olimpiadas. Bueno, ellos se preparan con mucho entusiasmo, les encanta, nosotros ya hace 12 años que estamos incluyéndonos y que viene el taller a las Olimpiadas. Desde ya muchas gracias porque es un ámbito de camaradería muy lindo y bueno, el lugar, la infraestructura es espectacular para la región también porque es el único poli aquí entre General Cabrera, Carnerillo y General Dehesa que nos permite hacer con esta estructura hacer estas Olimpiadas. Así que muy contentos por eso y el taller siempre está predispuesto a las salidas, han salido el día miércoles también han ido a la Cruz a pasar una jornada. Tienen, es un taller que siempre trató de incluir a sus operarios a la sociedad, ¿no? Este es el director de Radio Si se está naturalizando, ¿cómo lo está manejando ustedes el tema de la inclusión? Nosotros lo tenemos muy naturalizado, incluso hay... ¿Y ve que la sociedad también? Sí, sí, la sociedad los incluye muy bien, incluso ellos tienen salida con sus productos a la comunidad y la comunidad se llega a buscar sus productos y... ¿Hacen productos elaborados? Elaborados, pastas, maní de distintos sabores y hacen y venden también a otras personas que necesiten gran cantidad, ellos venden, fraccionan... ¿Minorista y mayorista, digamos? Sí, sí, sí. En ese rubro tendría que estar hablando la coordinadora del taller porque yo solo doy la actividad física, ¿no? Yo solo voy por la extensión. Entre ellos, ¿no? El día de hoy, ¿cómo se ve con sus pares? Bueno, ellos están muy contentos, con los chicos de DESA se conocen porque nos visitamos a diario y bueno, ahora están conociendo otros chicos como los de Las Higueras y ellos se incluyen muy rápidamente, por ahí somos los otros de afuera que no los incluimos, pero ellos se incluyen entre ellos, entre sus pares, se aceptan y están muy felices de poder hacer todo esto, les encanta. Bueno, hoy toda la tarde, ¿no? La mañana y la tarde haciendo actividades. Sí, sí, sí. Desde ya que sí, el día está muy lindo también porque está fresquito y se presta también para no agotarse tan rápido. ¿Se frustran cuando pierden? ¿Cómo es? ¿Hay quien pierde, quien gana o es todo igual? No, no, nosotros incluso se lo habíamos aclarado porque al no haber participado nunca, el objetivo era venir, participar, pasarla bien y justamente esa, que participar, porque la mayoría no quería hacer nada. Pero bueno, hasta nos sorprenden a nosotros como profe. Así que no, 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 pero el resultado totalmente fuera de lo que es en sí las Olimpiadas y bueno, ellos están, como dice la profe, acá ya haciendo, yo los veo, haciendo relaciones con los demás participantes, creo que eso está muy lindo. Muchísimas gracias, profe. No, gracias a ustedes por estar siempre. Muchísimas gracias. Gracias.